¡Deprisa Jack! ¡Se están alejando! ¡Vamos a perderles! ¡Deprisa Jack! ¡Arañas! ¡De las grandes! ¡De las que comen hombres! ¡Vimos algunas con Haze! ¡Conseguimos engañarlas con un cebo de carne! ¡Vamos! ¡Deprisa Jack! ¡Arañas! ¡Escóndete! ¡Depredadores! ¡Ahí! ¡Aquí no estamos seguros! Mira, hay un refugio. 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 Cinco cargadores de reserva. Mira, hay un refugio. Cuatro cargadores de reserva. Mira, hay un refugio. Tres cargadores de reserva. Jack, hay un refugio. 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 ¡Suscríbete! ¡Los cargadores de reserva! ¡Tiene una por mí! ¡Vamos! 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 ¡Ya hay que hacer que se encoja la ametralladora! ¡Gaze! ¡Fuego ya! ¡Estoy atrapado! ¡Estos malditos arbustos están por todas partes! ¡Justo en el blanco! ¡Esto es lo que está pasando! ¡No! ¡El bueno de Hayes! ¡Cómo me alegra ver que estás vivo! ¡Sigue por los sueños! ¡Y un tío de mi dejante que nos ha mostrado esta expedición! ¡Suscríbete! 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 ¡Me estoy quedando sin balas! ¡No lo conseguiré yo solo! ¿Y la señorita Darrow? Los nativos se la llevaron. La ofrecieron como sacrificio. ¿A quién? ¡No lo vas a creer! ¡A una especie de gorila enorme! ¡Debe medir 10 metros! ¡Vamos, hay que encontrarla! ¡Y por su bien! ¡Espero que esté viva! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Es Preston en su tripulación! ¡Preston! ¡Jimmy! ¿Estáis ahí? ¡Jimmy! Bien, Tenen. Parece que ha encontrado a su gorila de 10 metros. ¡No! ¡Eso no era Kong! ¡Eso era... otra cosa! Bien. Descansaremos en el camino. Tengo que pensar en algo. ¡No! ¡No! No! ¡Presentando nuestro diligently! ¡Por favorito! ¡Fronz en loop de 9 ! epro pimon ¡Ahora, ya sabe! ¡Ahora nos pinchó! ¡Gracias! ¡Ahora, no!